¡Hola hermanos! Bienvenidos a este nuevo momento con Dios. Estamos estudiando la epístola universal del apóstol Judas y el día de hoy vamos a estudiar el verso 11. Estamos ya empezando el mes de julio, el séptimo mes del año. Miren cómo va rápido, ya sobrepasamos la mitad del año y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Veamos y estudiamos lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dice así Judas 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Miren qué directo, qué fuerte es esto. Si nosotros leemos un poco antes lo que hemos estado estudiando sobre las falsas doctrinas y lo que hemos estado viendo y dice el verso 10 porque estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! De ellos están hablando. De esos falsos maestros, de esos que están incitando al pueblo al mal. Han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? La desobediencia, lo que había en el corazón de él que lo hizo matar a su propio hermano. No era nada sano. Se lanzaron por el lucro de Balaam. Balaam fue aquel profeta al que Balaam les dijo que quería que maldijera a Israel y que él le iba a dar mucho dinero, mucho oro. Dios no se lo permitió, pero Dios conocía su corazón. perecieron en la contradicción de Coré. Miren, puntos tan importantes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que conocemos en el Antiguo Testamento y que vemos como Coré también, toda su familia fue tragada por la tierra porque lo que estaban haciendo no agradaba a Dios. Así como no agradaba a Dios la abaricia, la codicia de Balaam y tampoco agradaba a Dios la conducta de Caín. Conducta no agradable a Dios es la que tienen los que dan falsas doctrinas, los falsos maestros que llevan al pueblo al error. Porque el problema es que no solo ellos se quedan. Si son maestros, se están enseñando. Y hay un grupo de gente al que están enseñando mal y que lo están desviando del camino, lo están desviando de la verdad. Por lo tanto, mayor condenación les espera. Nosotros, por nuestro lado, apartémonos. Por eso la palabra dice en Océan, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, conocimiento de la palabra. Si nosotros conocemos la palabra, no vamos a ser una fácil presa. No nos van a poder llevar con facilidad porque conocemos la palabra. Y no importa quién venga con nosotros a decirnos esto o lo otro, si está contra la palabra, no le vamos a creer. Por eso es necesario conocer la palabra. Por eso estamos aquí día tras día, tras día, tras día, estudiando la palabra para que no caigamos en el error de alguien que nos quiera enseñar lo que no dice la palabra. Con toda autoridad vamos a rechazar lo que no viene de Dios. Dios no cambia. No creamos a alguien que venga a decir, ah, es que Dios, tengo tan buena relación con Dios que Dios me habló y esto lo cambió y ahora esto ya no es así. No. Dios no cambia. Él es inmutable. Y lo que está en su palabra, así es. Así que nadie puede venir a decirnos, Dios me dijo que esto ya no es así. Ese es un falso maestro. No le creamos. Tenemos que ser radicales por Dios. Vamos a ir a platicar con el Señor y le vamos a ir a dar gracias por su palabra. Porque gracias a Él tenemos la Biblia a nuestro alcance. Y podemos venir ante Él, podemos estudiar y Él mismo nos da sabiduría, nos da entendimiento y revela los secretos a nosotros. Revela lo que de repente no comprendemos. De repente cuando estamos leyendo hay entendimiento. Y a Él no lo reveló. Así es de maravilloso Dios. Así es de maravilloso nuestro Dios, al que amamos, al que servimos, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Así que vamos y le vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a platicar con Él. Vamos a decirle lo que hay en nuestro corazón. Si hay algo que tenemos que confesar, si hemos cometido algún pecado, pidámosle a Dios perdón. Confesemos nuestro pecado. Arrepintámonos que nos duele haber ofendido a Dios. Pidámosle perdón. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos y sigámonos llenando de la palabra para no ser desviados por cualquiera que conforme a sus propias concupiscencias nos quiera desviar. Seguimos viendo al blanco que es Cristo Jesús. Y alabémoslo, adorémoslo, bendigámoslo y pasemos un lindo momento con Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. 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 Música. Gracias.